Y todos hemos sido novatos. A mí, por ejemplo, el día que me llegó que me había ganado un millón de dólares. Miren, estas vainas hay que contarlas. Esto hay que contarlas. Te llega un correo diciendo, señor Abel González y tal, nosotros sabemos que usted vive en Barranquilla y tal, ¿podría haber alguna dificultad porque usted se ha ganado un millón de dólares en la lotería esta? Una lotería, esa fantasma. Yo cuando leí eso me puse verde. Lo juro que empecé a pensar que era lo primero que iba a comprar con el millón de dólares. Me metí en el baño, sentí que la sangre ardía. Yo no le quería decir a Ingrid, digo, mierda, si le digo a Ingrid, le puedo dar uno. Y empieza ese drama en mi mente. ¿Yo qué voy a hacer con un millón de dólares? Estoy hablando de hace días esto. Porque ya era él. Y empecé a elucubrar, dije yo, mierda. Pero en el segundo aviso que me llega, me dice, nosotros estamos preocupados, señor González, o si alguien recibe este mensaje, avísenle, señor Abel González, que tiene un millón de dólares, que debe acumular algunos documentos. Pero cuando ya me dijeron que tiene que mandar 200 dólares, mierda. Ya sentí el tufo a varilla, mierda. No, yo pensé que me dijeron, mande estas vainas aquí y tal, y de pronto consígase un abogado. No, mande 200 dólares. Ya la vaina, ya. Se me empezó a bajar un poquito la presión, ya me nivelé. No, tranquilidad. Más adelante, no sé si fue Marenco un día que me dijo, mierda, a ver. No, 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 yo no comí de cuento. No, a mí me han llegado varios. Lo más común es son estos que llegan al correo de que Bancolombia solicita o alguien solicita que usted hizo una transición. Incluso actualiza. A mí me llegaba ese mensaje cuando yo no tenía cuenta. Y para colmo de bailes el chapulín. Y Batman y Superman dándose trompañe. Oye, ¿cómo sigue Fernandito? ¿Cómo seguiste, Fernando? ¿Qué te pasó? No, no, no. La calunia de Pepe. ¿De Pepe? Ah, de la diarrea. La hemorroides. No te metas con Pepe, que tiene una lengua mala. Un día le oí a un barranquillerazo, que yo no voy a decir el nombre. Me dijo, hay que tener una lengua larguita. Sí. En vez de coger una ametralladora para joder a la gente y tal, métete. Haz un ejercicio lingüístico para que te crezca un poco la lengua. Hay lenguas que son peores que una ametralladora. Coño, qué bárbara. La de Pepe, por ejemplo, decir que el niño tenía problemas de humor. Eso me pareció Pepe de qué tan sábado. Y lo del diario. Y lo del diario. ¿El diario cómo? Tres mil barras. Tres mil barras. Desayuno, almuerzo, comida. Entonces, por eso había que contragolpearlo. Ah, que es una respuesta. Él pretendía que con tres mil le dieran desayuno, almuerzo y comida. Hígado en la mañana, patacón y un jugo de guayaba. A medio día. El menú era hígado, patacón y jugo de guayaba. En la mañana. Tipos nueve y media, diez por ahí. Las once, ¿qué le llaman? Una piñita. Pecaíta ahí. Cuadrito. Cuadrito. Dulzona o ácido. A mediodía, róbalo a la plancha. ¡Guau! Papita frita, salsa tártara y un jugo de naranja. ¡Guau! Al cierre. No, y el postre, ¿qué? De postre se iba dos leches. Leche asá. Allá la de Paul Taruta. Ajá, bueno. Ajá, sí. Y en la cena. En la noche, un Mac de la M. Ajá, ya. Una hamburguesa de la M. De la M, sí. Y una Coca-Cola para bajar. Y él quería que después de todo eso, no le saliera una hemorroide. Ajá, ajá, ajá. Con tres mil barras. Con tres mil barras. Y mareado. Él pretendía que no le saliera. Y cabrero. Él pretendía que después de levantar una calumnia de esas, no le saliera la hemorroide. Así es Pepe, tres mil y tres comidas. Y además, una buena sección en la noche. Ajá. Ah, Pepe. Y cuando peleaba con alguna vecina, le inventaba una calumnia. Y después que calumniaba, se metía al cuarto. Ay, Dios mío, perdóname. Pero yo no me iba a dejar ganar. Ajá, 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 ajá. Jodá, doña pelionera. Ellas le decían la vieja del canasto ahí en el mercado de gramos. Óyelo, esto es con gas, con gas. Hay gente que no le gusta el gas. Es que es la que no le gusta gastar. Es sin gastar. Esos son los que salen a vacilarse el carnaval sin gas. Sin gastar un peso. Con gas, con gas. Se prevé, se prevé que este carnaval será el carnaval de más canal en la historia. De los canaleros. Porque la gente está medio, no digo total, pero medio sin billete. Me alejaré de Arsenio. Y de los canaleros. No, no, es que hay unos canaleros. Mira, hay varias clases de canaleros. Hay un canalero glamuroso, que es aquel canalero conversador, chévere. Que justifica. Que justifica, pues siempre te divierte. Pero hay un canalero desesperante, que te quiere quitar la botella. Y le sirve a los amigos que están en la otra mesa. Eso, ve acá y empieza él a repartirse. A mí me ocurrió aquí en el estadio. Llegaron dos canaleros y coyeron la botella y se le dieron a repartirle a los... Oye, a ver. Así los saco a patadas de ahí. Y quiere bailar con la amiga tuya. Sí. Y él mirando para acá. Ese canalero es el que hay que sacudir rápido. Ese es el que hace para la vaca. Y le sobran 30. Y le sobran 30. Ven acá, deme acá, que yo voy a pagar el resto. Es mentira. ¿Siempre le quedan 30? Maestro, y si se está enrazo con muelero, peor. ¿El canalero con muelero? Ah, porque el muelero es de comida. Exacto. Ese es el que te sirven y empieza a chuzar aquí y a chuzar allá y tal. A mí me contó un amigo de Sabana Larga. Se llama Nino. Nino, sí. Es abogado. Me dijo, un día invité a Arsenio a un estanco allá en Sabana Larga. Y ahí estábamos tomando. Pero al frente había otro estanco y llegaron unos amigos de él. Entonces se atravesaba para allá. Rara, se tomaba un trago. Se venía para acá y se tomaba otro. Ese es el canalero móvil. Al rato. Digital. Al rato ya estaba listo. Trabajaba con Wi-Fi. Entonces se lo hizo. Este es el canalero Wi-Fi. Lo montó en el carro para llevarlo a la casa. Exacto. Y entonces Arsenio se durmió en el carro así y tal. Pero cuando ya llegó Arsenio y llegamos y él despierta y ve así en la parte delantera del carro. La guantera. La guantera. Había unas monedas ahí. ¿Unas monedas? Sí. Entonces él se despierta así. Va a abrir la puerta pero ve las monedas y estiró la mano y las cogió y dice, me sirven para el bus. Es el canal con vos incorporado. Yo sé por qué Marenco tenía ese cuchillo hoy. ¿Por qué? Porque es que Lucio Torres lo va a demandar. Lo va a demandar por acoso laboral. Le está cobrando comisiones que no existen. ¿Verdad Lucio? Me explícate bien. Ya la cruzamos. Ya yo dije que en el villar vamos a hacer un cruce de cuentas con ese. Yo les digo que él tenía un cuchillito que lo traía escondido. Porque lo traía así como en la mano. Metido aquí en el achilado de la manga. ¿Qué está haciendo con ese cuchillo? ¿Qué está vendiendo mango verde? Yo no sé pero confieso que me preocupó. Los que andan con eso son los que venden mango biche, los de la butifarra inclusive para cortarla. Para cortar bollitos. Yo no sé, yo le noté algo raro. A él le rinde más que el limón de butifarrero. Sí, sí. Ese limón. Con una tapita le dan siete barrios. Tiene que rendirle. Bueno, sigue metiendo candela para que le saque el cuchillo. Primero por la temporada, ¿no? Porque en verano el queso se pone más caro. El queso es guillón. El queso es guillón. El que no ha guillado hace rato. El queso es guillón. Marenco es tan de malas que estuve yo buscando queso en Cincé, que es la mata del queso. Hace como dos meses y no había, ¿verdad? No le he podido traer. El que le ibas a traer a Marenco. El que le iba a traer a Marenco. O sea, que eso me hace recordar que John Romero, que siempre se va de vacaciones para... Para allá, para... Para Cotorros. Para Monterías. Y Fabio le decía a John, cuando regrese me trae suero, ¿viste? Cuando no regresaba nada. Está escaso. John, te encargué suero. Joder, Fabio, el suero está escaso. ¿Cómo? La mata del suero. Está escaso, Fabio, no hay suero. Y así pasaron como cuatro años las mismas vainas. El suero está escaso. Pero John, en el Mundial del 94, cuando el autogol de Andrés Escobar, que desencadenó después de su muerte acá en Medellín, yo decidió en pleno Mundial irse de vacaciones. La Cotorra. La Cotorra. Bueno, para allá, tierras cordobesas. Pero dice que no era de Cotorra. Y cuando Fabio regresa, porque Fabio no terminó el Mundial a raíz de la muerte de Escobar, él se vino. Y Fabio, bueno, ya llegaba a la fase definitiva del Mundial. Y Fabio dice, ¿cómo es posible que el hombre del fútbol internacional se va de vacaciones? Pleno Mundial. ¡Ay, que lo saco! Y yo ya me ayuno enseguida. Vente, vente, que Fabio está cabrero y tu puesto corre peligro. Al día siguiente John se presentó con un, casi era un barril. Un calambuco de suero, de suero. Para Fabio. No exagero, ahí había por lo menos como 30 libras de suero. Bueno, eso se pide por litro. Bueno, pero era un... Un calambuco. Sí, grandísimo. Un calambuco. Y se lo puso al frente al micrófono. Perdonado. No, esperate. John se quedó por allá, en la cabina del operador. Y en una pausa Fabio abrió el... El calambuco. El calambuco ese le metió los dedos y probó el servicio. Cuando le abrieron el micrófono dijo, está muy bueno el suero, pero ni eso lo salva.